Por años el Cantón de Pérez Celedón es más conocido como un lugar de paso que por los atractivos que tiene. Por esa razón desde la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de este Cantón están trabajando de la mano con la Cámara de Comercio de la Región Brunca y otras agrupaciones para cambiar esa forma de pensar. Afirman que en este Cantón hay un sinnúmero de bellezas que la población puede conocer y disfrutar. De ahí la importancia de unirse para promover los diferentes lugares. Vayamos trabajando en crear rutas turísticas dentro del mismo Cantón, a dar a conocer cada uno de los atractivos. Y a muchos les digo la pregunta, ¿conoce realmente usted su Cantón? El Cantón, nuestro Cantón tiene mucha potencia turística y tenemos que cambiar el concepto de un sitio de paso a ser un sitio de destino turístico. Como por ejemplo, se estará celebrando el Día Internacional del Turismo con el fin de promover proyectos emprendedores del Cantón. El año pasado se hizo una pequeña feria en el parque y en esta ocasión será la comunidad de San Gerardo de Rivas donde se llevarán a cabo una serie de actividades, principalmente de capacitación, del 27 al 30 de septiembre. El año pasado se hizo una pequeña feria, el 27 de septiembre es el Día Internacional del Turismo. Se hizo una pequeña feria donde emprendedores tenían sus diferentes emprendimientos. Este año quisimos hacerlo más diferente. Y la idea es que empezamos con San Gerardo porque en teoría ha sido la más organizada. Tiene su Cámara de Turismo Rural Comunitario. Entonces la idea, empezamos por ahí y cambiamos todo el concepto a foros, capacitaciones, para que hacerle la invitación a todas las comunidades, a los 12 distritos que puedan llegar este día. Esta comunidad escogida es ejemplo en turismo rural comunitario, por lo que quieren que otras organizaciones conozcan el trabajo que están realizando. La intención es llevar a cabo este tipo de actividades en un distrito diferente cada año. Para que ellos vean cómo se hace ese tipo de cosas, ellos se capaciten y además el otro año escoger otro distrito, organizarlo en otro distrito. Lo vamos a estar organizando en los 12 distritos del cantón. La idea es de consolidar a Pérez Salón como destino turístico. No solo un lado, un distrito, no solo el otro, como ejemplo Rivas o Barú, sino que todos los 12 distritos se vean apoyados por la Oficina de Información Turística, por las cámaras, por el comercio, por todos los integrantes del sector turismo. La idea es esa, hacerlo integral, hacerlo que todo el cantón cuente con el apoyo, tanto a nivel municipal como a nivel privado. Estas son algunas de las acciones que esperan realizar para ir posicionando al cantón a nivel turístico.